Un cambio en el orden de esta segunda mitad Porque creo que es mejor para el ritmo de esta parte del programa Voy a empezar con Fortner y luego seguir con Marco y todo el resto es igual Esta pieza es la que toqué aquí en el 2002 Del compositor estadounidense Jack Fortner Un querido amigo, respetadísimo creador Y es su pequeño homenaje a Beethoven Porque se llama Führer de Luisa Y vamos a escuchar referencias a la famosa pagatela ¿Verdad? Todos lo conocemos A través de toda la pieza hay pequeñas referencias, citas de esa pieza El mismo, el propio compositor dice de esta pieza Es un bonbon para el compositor de Bon Porque Beethoven, Bon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!